¿Y qué es la TAE? Pues la TAE no es más que la TIR anualizada. La gente, normal y corriente, no tiene ninguna obligación de saber de finanzas. Luego le tenemos que decir las cosas en los termómetros que entienda. Y el Banco Central ha dicho, oiga, dígalo usted como quiera, haga la publicidad que quiera, pero además dígalo en tasa anual equivalente. En este termómetro. Porque yo, aunque no sabía lo que eran las millas, sí sabía que 90 millas era más que 30. Pues una persona sabe que 15 es más que 10. Esto lo sabe. Y que 8 es menos que 9. Esto lo sabe. Luego dígame usted, en un termómetro, elija usted lo que quiera, dígamelo como quiera, pero además dígamelo en kilómetros. Dígamelo en tasa anual equivalente. Imaginaros que os ofrezco este producto. Invierte 100 y os voy a dar 2, 2, 2 y el último trimestre os devuelvo los 100 y también 2 más. ¿Cuánto me está dando esto? Cada periodo ¿cuánto os da? Un 2, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué sé que es un 2%? Hombre, ya lo hemos visto, la TIR, porque mira, mira, ¿ves? Menos 100 más 2, más 2, más 2, más 102. ¿Qué tengo que poner aquí para que esto sea 0? Pues el 2. ¿No? 1 más 0,02. Yo haré, despejaré esto y me diré, si usted pone aquí el 2%, 2%, 2%, 2%, 2%, esto da 0. Y me diréis, oye, para esto hemos hecho todo este recorrido, pero si esto es elemental, ¿qué es el 2%? Vaya complicación, ¿no? ¿Sí o no? Pero qué fácil, ¿y cuándo las cosas son en base 100? ¿Y si hubiera puesto 101? ¿Qué? ¿Cuánto da ahora? Ah, igual sí que tenéis que hacer esto ahora, ¿no? ¿Qué rentabilidad me da esto al cabo del año? El 8, parece, ¿no? El 8. Os propongo otro producto. Mira, igual, menos 100, pero en el primer semestre os dará 4. Y al final 104. ¿Cuánto te da este? Parece también un 8, ¿no? Ah, sí. Bueno, vamos a ver. ¿Y este? Venga, este es menos 100, y al cabo de un año te dan 108. ¿Cuánto te da este? Un 8. ¿Ah, sí? Yo te ofrezco estos tres productos. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál tendrá la TAE mayor? El primero, pues claro. Segunda pregunta. ¿Cuál de los tres me da más dinero? Dan lo mismo los tres. Luego, no confundir la TAE con lo que no es. Los tres me dan un 8% nominal. Lo que pasa es que este es un nominal pagadero trimestralmente, este es un nominal pagadero semestralmente, y este es un nominal pagadero anualmente. Pues, ¿qué preferís? El mismo nominal que te pagan antes. Pues esto la TAE lo recoge. ¿Cómo calcularé entonces la TAE? ¿Cuál es la fórmula de la TAE? Os ahorro también el desarrollo, ya lo miraréis en los apuntes. La TAE es igual a 1 más la TIR de los días que sean, ahora lo veréis, elevado a 360 o 365, según si el producto utiliza el año comercial o el año natural. Esto, cada producto lo dirá, dividido por los días de esta TIR, menos 1. Os voy a poner lo que dice la ley, porque curiosamente es muy pedagógica. Dice, mire, los tipos de interés se expresarán cualquiera que sea su tipo nominal y forma de liquidación en términos de coste efectivo equivalente de una operación con intereses anuales. Es decir, según el régimen de tipo de interés compuesto vencido. Y entonces la ley pone un ejemplo, es muy pedagógica. Y dice, pero no se confunda usted, ya veréis, vosotros mismos. Y dice, imagínese usted que pone 100 millones. Y otro producto también le ofrece poner 100 millones. Dos productos igual, con el mismo tipo de interés nominal. Los dos le dan el 12% nominal. Los dos se amortizan a un año. El periodo es de un año. Pero uno le liquida a usted trimestralmente los intereses y lo otro semestralmente. Ahora calcularemos las TAEs. La ley ya lo calcula, pero yo os lo pongo la forma. Lo pone aquí sin decir la fórmula, pero ya la sabemos la fórmula. ¿No? Y dice, ya verá que uno le da una TAE del 12,55 y la otra una TAE del 12,36. Pero no se confunda usted. No significa que el primero, que liquida trimestralmente, le dará más dinero que el segundo. Le darán lo mismo. Si fuera esto en millones de euros, ¿cuántos millones de euros recibirán, si usted pone en el primer producto, en el segundo producto, en intereses? ¿Cuánto recibirá usted en intereses, tanto en uno como en otro? ¿Cuánto? 12 millones. Lo que ocurre es que uno te dice, mire, ponga 100 y le daré 6 y 6, ¿no? Y otro le dice, ponga usted 100 y le daré 3, 3, 3, 103, ¿correcto? ¿Cuál es esta TAE? Hacedlo allá, con la fórmula que os hemos puesto. ¿Cuál es la TAE de este producto? Será 1 más qué? ¿Cuál es la TIR? Si pones esto en la maquinita, menos 100 más 6 más 106, y que haga el polinomio y la iteración, la maquinita te dará un resultado que será una TIR de cuánto? Y ahora tú has de saber, un 6, ¿qué? Semestral. ¿Cómo paso una TIR semestral a una TIR anual? Así. Y que será 1 más 0,06 elevado a qué? A 2 menos 1, y te da este 12,36. Y esta, pues 1 más 0,03 elevado a 4, menos 1, y te da el 12,55. Pues claro que es mejor esta. El termómetro que hemos elegido, esta TAE, sirve para que alguien que no sabe nada de finanzas, sí sabe que 12,55 es más que 12,36. Esto lo sabe. Y si el producto fuera este, menos 100 más 112, o sea, ponga 100 y dentro de un año le daré 112. Preguntas, primera pregunta. ¿Tipo de interés nominal? 12%. ¿Diferente a este? No. TIR, en la maquinita que te saldría, TIR qué? 12%. ¿Y es una TIR qué? ¿Hace falta hacer aquello? Ya está. Es una TIR anual. Luego, un producto que la liquidación de intereses sea anual, la TIR que te salga, ya es qué? La TAE. Esto es todo. La TIR que te salga, ya es 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 la Gracias por ver el video.